¿Qué tal amigos de QTV? Mi nombre es Gerardo Aguirre, me encuentro con mi compañera Viri Bonilla y nos encontramos con el senador Fernando Torres Graciano, quien está ahora aquí en la Cermés del Instituto Cumbres y del Colegio del Bosque y es el tipo más incansable que conozco, igual ayer estaba en México trabajando por ustedes, por el pueblo mexicano que ahora ya está aquí compartiendo con su esposa y sus hijos en este mágico día de Germés. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Gerardo, muchas gracias. Estoy aquí un poquito disfrutando con los niños y la familia, no solamente la familia personal, sino la familia Cumbres, como cada año juntándonos y platicando. Ahora, hablando de familias, en este caso y en este instante estamos aquí en la familia Cumbres y Colegio del Bosque. ¿Cómo te va con la familia de los políticos en la Ciudad de México? Bien, pues bueno, como todo a veces hay debate, hay discusión, hay acuerdos, desacuerdos, pero creo que las cosas van caminando bien y nos ha ido muy bien en los temas que hemos tratado de empujar, en los temas en los que estamos, de las comisiones de las que pertenezco, las reformas que han estado saliendo, la energética, la reforma educativa, la reforma laboral y bueno, hoy estamos en un proceso para sacar diferentes leyes que nosotros creemos que pueden ayudar a que en un corto plazo, en el tema de telecomunicaciones, se pueda ver más competencia, más variedad de programación y menor costo en el uso de las telecomunicaciones. Hablando de las reformas, ha habido algunas reformas que son polémicas. ¿Qué pasa con la reforma de los energéticos? Mira, es una reforma que sin duda hay una polarización, porque todos sabemos que el PRD y los partidos de izquierda no están de acuerdo con esta apertura que se dio. Sin embargo, nosotros creemos que es una apertura que era necesaria. México era el único país en el mundo que estaba totalmente cerrado a la inversión y participación del sector privado. Y bien, simplemente decir que no es cierto que se privatizó Pemex, Pemex sigue siendo la nación y cuando haya inversión de particulares, ya sea nacionales o extranjeros, siempre se va a quedar el cuidado de que la mayoría de esa inversión, la mayoría de las acciones, las conserve el Estado mexicano. Pero sí para permitir que quienes ya tienen una experiencia, por ejemplo, en la exploración de gas, si ya tienen la maquinaria, ya tienen la experiencia, ya tienen la tecnología, pues por qué no aprovechar ya los particulares que ya saben de estos temas, ¿no? Ahora, otra situación que ha causado mucha polémica ha sido lo de las tarjetas que ha impuesto la Comisión Federal de Electricidad. Acerca de ese punto, ¿tú qué opinas? Mira, es un tema que nosotros estamos buscando ahora con una ley secundaria, ver cómo es posible que en poco tiempo se dé una disminución en el costo de la luz. Y ahora con la nueva reforma lo que se está buscando es que el particular, que las propias empresas generen su propia energía, que haya particulares que generen energía eléctrica, y la puedan vender con la intención de que haya más competencia, y no sea solamente CFE la que mantiene el monopolio, que sean otras empresas las que puedan vender luz, y entonces la competencia pues tiene que entrar a un costo menor, tiene que abrirse el mercado para que quien dé mejor precio sea quien se la compre los usuarios, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los temas donde estamos ahorita discutiendo, y creo que es donde pudiéramos ver un beneficio a más corto plazo, en la disminución del costo de la luz y del gas. ¿Qué pasa con la reforma fiscal? También ha sido muy polémica esta situación, incluso los contribuyentes hay algunas cosas que no logran comprender, el caso de las computadoras o de las facturas electrónicas, es una situación muy polémica porque, pues hay pueblos donde no saben ni lo que es una computadora. Totalmente de acuerdo, de hecho, ustedes recordarán, nosotros votamos en contra de esa reforma fiscal, porque no la veíamos pertinente, entonces el PAN decidió tomar la decisión de ir en contra, y precisamente la próxima semana estaré presentando una iniciativa donde vamos a pedir que se regrese el régimen de los repecos, porque hay personas que tienen un pequeño negocio en las pequeñas comunidades o en municipios muy pequeños, en algunos pueblos, que como bien dices, ya no tienen el acceso a internet, ¿cómo van a tener la posibilidad de hacer todo electrónico? Incluso comunidades que ya no solamente, no es el tema de las computadoras, ni siquiera tienen energía eléctrica, ¿no? Entonces va a ser difícil, nosotros creemos que es una obligación que se les impuso y no están en capacidad de poderla cumplir, no porque no quieran, sino por la dinámica de que tienen que tener tecnología y no la tienen porque son pequeños negocios y creo que ojalá y acepten la propuesta que vamos a hacer de regresar al régimen anterior y se quite esa obligación al 100%, sobre todo para los pequeños, de presentar factura electrónica. Y la contabilidad también por internet. Ahora, otro caso polémico es los autodefensas de Michoacán. ¿Qué pasaría si los autodefensas se fueron al Estado de México o al Distrito Federal? ¿En el Senado se han puesto a pensar que esto puede trascender, puede romper barreras? ¿La responsabilidad tan grande que es el país? Mira, nosotros creemos que el gobierno federal se tardó en instrumentar una estrategia de seguridad. Por mucho tiempo se le criticó a Felipe Calderón por el tema de la seguridad, pero hoy no vemos una estrategia. Por lo menos ya sabíamos que había una decisión tomada de hacerle frente, de combatir a la delincuencia. De aquí tardaron mucho. Hoy están atendiendo ya el caso de Michoacán y a mí me preocuparía, no tanto ya que, bueno, obviamente que siguiera creciendo el tema de las autodefensas, pero ya no digo que se vayan al estómico del DF, que se nos vengan a Guanajuato. Estamos muy cerquita y este efecto de que se nos puedan venir no solamente las autodefensas, sino la delincuencia organizada por la cercanía que tenemos con Michoacán. Compartimos una frontera con varios municipios y, bueno, sí es una preocupación este famoso efecto cucaracha que se nos vayan a recorrer al Estado. El gobernador Miguel Márquez Márquez ha hecho una tarea excelente como gobernador. El Estado de Guanajuato se ostente como uno de los estados más seguros del país. ¿Cuál es tu apreciación del trabajo y de la tarea que ha hecho nuestro gobernador Miguel Márquez Márquez? Yo creo que en seguridad seguimos siendo uno de los estados más seguros. Sin embargo, no estamos exentos. Tenemos frontera con Michoacán, tenemos frontera con Jalisco, que también está asentado otro cárter por allá. Y, bueno, estamos en medio y, obviamente, se vuelve apetecible un Estado como Guanajuato, donde vives tranquilo, a que se puedan venir. Creo que se ha hecho una buena labor de contención y de prevención. Hay un buen equipo, creo que tenemos un excelente procurador, un muy buen secretario de Seguridad Pública. Y, bueno, obviamente, para Miguel Márquez me queda claro que una de sus prioridades es mantener la seguridad porque en la manera de que el Estado se mantenga seguro podemos seguir trayendo inversiones. Se han blindado las fronteras. Sí, y además, cuando esté al 100% el programa Escudo, habrá un blindaje en las fronteras, no solamente con los estados, sino en las entradas y salidas de los municipios. Ok. El licenciado Vicente Fox, el expresidente de la República Mexicana, ha propuesto legalizar la droga. ¿A ti qué opinas, mi querido Fernando? Es un tema en el que yo no comparto. Me parece que no es tan fácil, no es tan sencillo decir la legalizamos y se va a acabar el consumo porque finalmente él propone legalizar la marihuana y ¿qué vamos a hacer con todas las demás drogas? Con las drogas sintéticas, con las anfetaminas, con la heroína, ¿qué vamos a hacer con toda esa droga? Entonces el mercado negro de la droga va a seguir porque ya no habrá, habrá una regularización de la marihuana, pero todas las demás drogas van a seguir en el mercado y va a seguir el tema del narcotráfico por las demás drogas. Entonces yo no creo que legalizar la marihuana nos resuelva el problema. Ok, una pregunta, mi querida Vinny. No, pues yo ahora sí que aprendiendo de lo que nos comenta y pues no, me encantaba de estar escuchándolo. Ok, gracias, mi querido Fernando Abeles, Fernando Torres Graciano, excelente papá, excelente senador, excelente político y excelente amigo. Mi nombre es Gerardo Dezirre, Fernando Torres Graciano, Vinny Bonilla, esto es QTV.